Mi gente, Veggie Perfumada, te traigo la reseña de Zara Black Dark. Aquí tenemos un aroma fuerte, potente, pero un potente de flores. Aquí tiene una salida potente de flores blancas, resaltan las gardenias. Cuando va secando aparece un durazno cremoso y dulce. Este perfume tiene una estela alta a moderada y una duración de 8 horas. Pero este perfume me recordó muchísimo a dos que ya no están en mi colección. Me recordó a un perfume de Rihanna que se llama Rogue, Rose o Rogue, algo así de Rihanna. También me recordó a Gucci Rouge, un perfume de una caja así roja. Ese floral, un estilo vintage, algo así. A los que les gusten los perfumes con estilos vintage, floral, cremoso, este perfume es más o menos así.